Petite Suisse de Colacao en Mambo. Ingredientes Raciones 3. 325 ml de nata con el 35% de materia grasa. 175 gramos de queso crema. 50 gramos de chocolate negro para postres. 50 gramos de colacao. 50 gramos de azúcar. Elaboración Para hacer Petite Suisse de Colacao en Mambo introducimos el chocolate troceado y pulverizamos. A velocidad 10 durante 6 segundos. Con ayuda de la pala de silicona. Bajamos los restos pegados en las paredes hacia el fondo de la jarra. Agregamos la nata, el queso crema, el colacao y el azúcar. Programamos 60 grados Celsius. Potencia de calor 5. Velocidad 3 durante 5 minutos. Ponemos la mezcla en tarritos individuales. Dejamos templar y después guardamos en el frigorífico por un tiempo no inferior a 4 horas antes de consumir. Resultado Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.